Para de estar, y en la grada la fiesta va a comenzar, no hay otra igual. Los carabobos, los acigué, los quiero ver, en un combate con el robo alguna vez, pero sin correr. La barra de nobo ya llegó, para de estar, y en la grada la fiesta va a comenzar, no hay otra igual. Los carabobos, los acigué, los quiero ver, en un combate con el robo alguna vez, pero sin correr. La barra de nobo ya llegó, para de estar, y en la grada la fiesta va a comenzar, no hay otra igual. Los carabobos, los acigué, los quiero ver, en un combate con el robo alguna vez, pero sin correr. La barra de nobo ya llegó, para de estar, y en la grada la fiesta va a comenzar, no hay otra igual. Los carabobos, los acigué, los quiero ver, en un combate con el robo alguna vez, pero sin correr. La barra de robo ya llegó, para alentar Y en la grada la fiesta va a comenzar, no hay otra igual Ocho carabobas, batiré, los quiero ver En un combate con el robo alguna vez, pero sin correr La barra de robo ya llegó, para alentar Y en la grada la fiesta va a comenzar, no hay otra igual Ocho carabobas, batiré, los quiero ver En un combate con el robo alguna vez, pero sin correr La barra de robo ya llegó, para alentar Y en la grada la fiesta va a comenzar, no hay otra igual Ocho carabobas, batiré, los quiero ver En un combate con el robo alguna vez, pero sin correr